Mi droga favorita Siento que mi corazón palpita Escuche señorita Si es que me derrita Eres la más bonita Mi droga favorita Siento que mi corazón palpita Escuche señorita Si es que me derrita Eres la más bonita Eres la más bonita chaparrito chaparrita Mi corazón levita ya lo sabe señorita Ella me resucita y a la vez que me derrita Mariposas en la panza como coste lagrimita Quiero yo que se repita Mi corazón si palpita Desesperado grita Ella es mi droga favorita Mi amor no se quita Ni se borra Ni se agita Se volvió mi kriptonita La convertí en mi morrita Tú mi cielo blue con tatu con esa actitud contigo hasta el ataúd Tú mi cielo blue con tatu con esa actitud contigo hasta el ataúd Mi droga favorita Siento que mi corazón palpita Escuche señorita Si es que me derrita Eres la más bonita Mi droga favorita Siento que mi corazón palpita Siento que mi corazón palpita Siento que mi corazón palpita Escuche señorita Si es que me derrita Si es que me derrita Eres la más bonita Ok Es el Chayet Moisés Garduño me produce Pues donde mismo Sismon Records Tú mi my queen Dueña de mi alucín Son sueños de acerrín Contigo yo hasta el fin Chido machín Contré de mi patín Dicenso y malandrín Quedé en el puro rín Eres la dueña de mis sueños Muchas noches Eres la que me despieras Y un día con día Mi mundo llena de alegría Mira quien diría Que me encanta tu sonrisa Hola Solo quiero hacerte saber Que eres mi mundo Que mi vida contigo De rumbo ha cambiado Todo lo que escribo Es para estartelo Cantando en amarte Cuidarte y respetarte Me he comprometido En un rapper más humilde Me he convertido Estar contigo El resto de mi vida Estoy convencido Pensar en grande Magnífico A tu lado ha sido Es que contigo Día a día Se hace más y más divertido Eres my queen Mi único amor forever Esto claramente lo sientes Si puedes ver Realmente a mi lado Toda mi vida Te quiero tener Y nuestro amor Más y más fuerte Así mantener Te amaré Para toda la eternidad No me importa Lo que hable La humanidad En esto Mi corazón Dice la verdad Y está claro Que para el amor No hay edad Sabes que para mi Eres tu my queen Yo un príncipe Y contigo Me convierto en king Lo que estoy haciendo Es realmente para ti Porque sinceramente Quiero estar siempre Junto a ti My queen Tú me my queen Dueña de mi alucín Son sueños de acerrín Contigo yo hasta el fin Chido machín Con trenes de patín Dicenso y malandrín Quedé en el puro rín Eres la dueña de mis sueños Noche a noche Eres la que me inspira Y un día con día Mi mundo llena de alegría Mira quien diría Que me encanta tu sonrisa Puedo decir con orgullo Que eres mi reina Que te tengo a mi lado Y te quiero de mil maneras Puedo presumirte De la mano al mundo entero Que sepan lo que siento Y que vean cuánto te quiero Y es que es por ti Que encontré mi motivación Mis ganas de vivir Y de que crezca este amor Eres mi doncella Mi princesa Eres mi reina Créeme que por ti en serio Todo vale la pena Gracias a ti resucito Mi corazón Gracias a ti volví a sentir Esto que es amor No sabes cuánto rezo Para que estés en mis brazos Le pido al de arriba Para que estés a mi lado Tommy my queen Dueña de mi alucín Son sueños de acerrín Contigo yo hasta el fin Chido machín Con trenes de mi patín Dicen soy malandrín Quedé en el puro ring Eres la dueña De mis sueños En muchas noches Ella es la que me da inspiración Día con día Mi pueblo llena de alegría Mira quién diría Que me encanta tu sonrisa Tommy my queen Contigo consigo el win La princesa de este king Por ti soy bien parlanchín Dicen que soy malandrín Que se me va el patín Te quiero recio machín Traigo roto el calcetín La tarjeta comodín El bufón de tu alegría Trataré de no fumar María Quién diría mi vida daría Aquella noche fría Cuando por fin dice mía Mija neta se esquerría Gracias Dios por otro día Para el rol Henry la envía Regretiva me motiva Porque eres toda una diva Aunque tu amiga ande de chiva Por fumar cannabis activa De que me la paso arriba De que mala vida yo viva El pirata hasta la deriva Porque mi labia la esquiva Esa muchacha no es tan fácil Tiene maña en muy eudácil Riña con el aguacil El candil cruel a débil Rebote del rebotril Sabes que te quiero mil Beso sabor chocomil Tommy my queen Dueña de mi alucín Son sueños de acerrín Contigo yo hasta el fin Chido machín Comprende mi patín Dicen que soy malandrín Quedé en el puro rín Eres la dueña de mis sueños Noche a noche Eres la que me dispara Si un día con día Mi mundo llena de alegría Mira quien diría Que me encanta tu sonrisa Tommy my queen Dueña de mi alucín Son sueños de acerrín Contigo yo hasta el fin Chido machín Comprende mi patín Dicen que soy malandrín Quedé en el puro rín Eres la dueña de mis sueños Noche a noche Eres la que me dispara Si un día con día Mi mundo llena de alegría Mira quien diría Que me encanta tu sonrisa Ok Que tronza Oye princesa Pues ya sabías que Todo el pinche día Estás en mi cabeza Pero Pues no me canso De recordártelo Para que veas que Este pinche vata Si te quiere Ok Es el maníaco Con palantines Moisés Garduño Los controles Sí Smart Records Me saca del planeta Esto es de aneta Ella la fleta Vuelo como cometa Tú eres mi mela Mi mela Mi mela Mi mela Quiero decirte Te quiero mucho Tú eres lo que más anhelo Por lo que yo lucho Dicen tantos chiles Yo nada más los escucho Y si se meten contigo Corto cartucho Voy a cuidarte Y enamorarte Llevarte lejos Donde estemos tú y yo aparte Donde no exista Todo el dolor que tenías Donde con besos Cumpla yo tus fantasías Y con caricias llené tus días de alegría Tú me quisiste cuando nadie me quería Te me acercaste con esa carita hermosa Y me dijiste estar contigo es otra cosa Te contesté que tu sonrisa es fabulosa Y que tus labios son la cosa más preciosa Que había mirado Que había sentido No sé que hubiera sido si no te encontraba Tú eres la niña a la que yo siempre buscaba No me importa si el mundo mañana se acaba Me pierdo en tu mirada Porque tú eres mi amada Ya no me importa nada Solo estar contigo Yo soy tu ángel guardián Tu novio y mejor amigo Soy el hombre que soñaste que así lindo fuera Hoy te juro estar contigo una vida entera Hoy te juro estar contigo yo una vida entera Te llevaré conmigo No te voy a dejar Yo te voy a cuidar Contigo quiero estar Pero hasta el infinito Pero hasta el infinito Quiero estar contigo Quiero ser más que tu amigo Llenarte de besos y en las noches ser tu amigo Tú me saca del planeta Esto es de aneta Ella la fleta Vuelo como cometa Tú eres mi meta Niña coqueta Al infinito ya sabes siento bonito Con besos yo me desquito Si me muero resucito Tú mi angelito O me lo contó un pajarito Perdón si a veces te grito Recapacito y me apito La misma vaga repito Te juro ya no hacer placa Mi corazón tala esta caneta Que uso hasta corbata Mi vida andaca Porque la ansiedad me ataca Tu nombre está en la butaca Mi placa eso se destaca No me siento chaca Cada enero menos presa Es mi crazy life alteza Con chicote ya me besa Perro fiel promesas y modales En la mesa este canino La presa trucha El karma se regresa No tole de mi cabeza Ya no peles otros vatos Por ti me pongo zapatos Pa' pasar más chido rato Controlar mis ratos Al casex ser matogatos Me sé todos tus datos Que sepa todo guanato Te llevaré conmigo No te voy a dejar Yo te voy a cuidar Contigo quiero estar Pero hasta el infinito Pero hasta el infinito Quiero estar contigo Quiero ser más que tu amigo Llenarte de besos Y en las noches ser tu amigo Me saca del planeta Esto es Dianeta Ella la atleta Vuelo como cometa Tú eres mi mesa Niña coqueta Del cora pa' la calle Que tranza Fue la neta Nomás quería que supieras que Te traes bien pinche loco Enamorado Apasionado Y todo Pinche trabado Porque me pongo bien nervioso Cuando saco plática contigo Tú sabes que onda Es el maniaco Con Piper Lírica callejera Cada vez que estoy contigo Nena siento mariposas Erizas mi piel Cada vez que mis labios rosas Son tantas cosas hermosas Que hemos vivido Y tanto los minutos Que a tu lado he compartido Sinceramente contigo Yo estoy contento Mi amor es verdadero No algo que se lleva al viento No miento Al decirte que eres única De tanto gritar que amo Mi voz hoy se encuentra fónica Es irónica La vida en ocasiones Sé que ama los detalles Las flores y mis canciones Eres la niña bella Dueña de mis ilusiones Tú eres la niña bella Dueña de mis ilusiones Tus corazones Sintiendo el mismo deseo Esta noche le daré Gracias amor Veo Porque te sueño Las veces que no te veo Porque te sueño Las veces que no te veo La noche es bella Cada vez que yo la miro Sabe que la amo Y que se roba mi suspiro Cada vez que me asusta La vida yo doy por ella Es la bella del castillo Y también mi linda doncella Mi estrella Que de estrella Dejo su huella Eres mi dueña Muy bella No chaquella El pacto es ella A vivir me enseña Para ser exacto Para amarte el candidato De amor loco a este vato Para que yo hacerme pato Toma el trato Mija de rato Por ti si mato perro Canino el olfato Porque mal yo no te trato No te pego Me doblego Porque tú eres de catrego Los pies del piso despego Te pones feliz Si llego Torpe corazón Te entrego Porque no me quema el fuego Que mija Nos vemos luego Sabes te lo ruego Mamacita de mesita La rola en cuaderno escrita Tú y yo somos dinamita Lo malo Mi mota quita Este pinche loco Le grita Y eso a mi me debilita Como tipo Criptonita Oiga morrita Me encandila La pupila La pasión Arrila Usted no ocupa De hacer pila Y si hay bronca Dila La policía Me vigila Pero nena Tú tranquila Verla Me da más pila La noche es bella Cada vez que yo la miro Sabe que la amo Y que se roba Mi suspiro Nada me asusta La vida Yo doy por ella Es madre De la castilla Y también Mi linda doncella Mi estrella Que despella Dejo su huella Eres mi dueña Muy bella Noche aquella El pacto es ella A vivir me enseña My Raps Raps Ok Yo sé que a ti te gusta Que la verdad Se oye mamón Pero pues así soy yo QV8 Maníaco 2bigmusic.com Aquí yo no sé Qué pasó Pero volvió a latir Mi corazón Volve a sentir Perdón Por el garante Que tengo Perdón Por ser Encontrado En esto Pero tengo Amor Sincero Y solo Es para ti Dice Soy delincuente Por la facha Que cargo Se me quitó Lo amargo Contigo Mi día es muy largo Perdón Si yo tardo A la hora Que habíamos quedado Sin ti neta Yo me enfado Pero andaba Bien dopado Perdóname Chingado Ya no vuelvo A llegar tarde La neta No es un flow De mi corazón Por ti arde Tu amigo El cobarde Le saqué Una paniqueada Le dije que que miraba Y terminó Nariz quebrada De ti nada Me enfada Perdón Por ser tan salvaje Contigo yo me cuaje Pa' que me hago yo guaje Me mando un mensaje En la noche Antes de dormir Gracias por existir Mi cora Vuelto a latir Me enseñaste a vivir Disfrutar momentos Hora Me prendo una chora No se agüita Si le atora Pa' todo colabora Ya no me junto En la bola Se la rifa sola Por el sol Y se estarola Y yo no se que paso Pero volvio a latir Mi corazón volve a sentir Perdón por el carácter que tengo Perdón por ser y control en esto Pero tengo amor sincero Y solo es para ti Por ti dejo de vivir Por ti dejo de existir Por ti soy capaz de mucho Por ti dejo todo y lucho Para ser buena persona Como tú te lo mereces Hora, día, semana y meses Estaré contigo Siempre contigo En las ganas y las malas Perdóname, nena Saca lo que te amo Y yo no se que paso Pero volvio a latir Mi corazón volve a sentir Perdón por el carácter que tengo Perdón por ser y control en esto Pero tengo amor sincero Y solo es para ti Solo es para ti este amor sincero Porque pues la verdad nunca había sentido algo tan especial Algo lleno de magia que me satisface Machineta que no tengo palabras para explicarlo Perdón por mi impuntualidad Perdón por mi impuntualidad Pero pues así soy yo Y así me conociste Amor sincero Amor sincero Solo es para ti Yo soy yo Ey yo By yo F municipio ¿Sabes que me pones de lo juro? No tengo necesidad de drogarme Es el maníaco Kier imperial NGP Records, mami Contigo no discuto, ya no estoy más de luto Contigo no discuto, y es que no creas los chismes que ando de puto Contigo no discuto, ya no estoy más de luto Contigo no discuto, y es que no creas los chismes que ando de puto Tu amor me interesa, yo cholo tu niña fresa Cuando a mi me besa, no sale de mi cabeza La trato como princesa, beso sabor a cereza Ella es mi riqueza, se agüita, tomo cerveza Y por mi ella reza, mi hermosa, la más traviesa Por ti yo he cambiado, tengo modales en mesa Eres una belleza, se ha acabado la tristeza Tu amigo no expresa, te convertí en mi realeza Tu amiga a la mensa, te metes y saña tensa Ni siquiera lo piensa, no quiere que el amor venza Esta historia comienza, no lo tomes como ofensa Conmigo si se trenza, no conoce la vergüenza Eres tu mi alteza, de este vato loco presa Tu amor por mi pesa, te lo digo con firmeza Cuando me besa, me pone de cabeza Conmigo si se trenza, fue que esta historia comienza Conmigo si se trenza, no lo tomes como ofensa Cuando me besa, me pone de cabeza Conmigo si se trenza, fue que esta historia comienza Conmigo si se trenza, no lo tomes como ofensa Oye mi querida, tengo algo que contarte Que a mi me enamoraste en tan solo un instante Y es que en realidad, no se como fue Que en mi corazón entraste y de todo me olvide No me importa mas, que verte feliz Pase lo que pase, yo te quiero junto a mi Eres especial, eres mi todo Voy a conquistarte sin importar ya el mundo En que lo haré, te puedo asegurar Siempre me vas a tener Eres mi princesa a la cual le entrego todo Por ella no me la pienso, por ti a todo yo le atoro Por ti cambiaría, te entrego mi vida Me hago buena persona, para verte feliz Hacerte sonreír, así ya todo el día Yo no te fallaré, nunca te defraudaré Te voy a cuidar, yo te voy a proteger De cualquier persona que te quiera dañar Por ti doy mi vida, por ti doy mi alma Hago lo imposible para que no te haga nada Contigo no disfruto, ya no estoy mas deluto Contigo no disfruto, y es que no creas los chismos que ando de puto Contigo no disfruto, ya no estoy mas deluto Contigo no disfruto, y es que no creas los chismos que ando de puto Es el maniaco, como Isés Garduño Pues nomas para que te des un quemón de todo lo que siento por ti Neta que no tienes ni la menor idea, pero es algo machín Y te encontré en lo mas hondo de este mundo Nada entre mares muy profundo Y cuando perdí la fe, miré O Isés Garduño en el beat Que cae la noche, cerramos con oro ese broche Que ya con besos se moche, ni me acordes del reproche Me pones igual que un arroche, me gusta, me tengo que lo ponche Destronche ese ponche, le invitaré de mi lonche Pues es que yo ya no tonche, soy pirata, loco poeta Mi cora tenía una grieta, te invito a mi hija a dar la vuelta Eres atenta, guapa y esbelta Te platico, mira, tú haces cuenta que su amiga a mi me la presenta Corazón, en tu frente tu tienta, se me cae la cara de vergüenza No sale nunca de mi cabeza, tiene la pieza pa' darme la recia Tiene la esencia, ella me aprecia Y ahora le sigue de necia, con su presencia, con mi frecuencia Es mi anestesia, ella me aprecia Sin diferencia, linda coincidencia Es mi anestesia, ella me aprecia Tiene paciencia, me gusta su presencia Y te encontré, en lo más hondo de este mundo Nada entre mar es muy profundo Y cuando perdí la fe, miré Y te encontré Y aunque se brilló en tu mirada Saber que ya no importa nada Desde que te llegaste a mi Y al fin te encontré Hay sentimientos y amores que no se olvidan Palabras y acordes que marcaron esta vida Como tu voz que a lo lejos siempre llama Y que siempre me encuentro Aunque siempre estés callada Hoy decidí salir, buscar ese momento Y encontrarte y mirarte Y usarte, te amo Como una atrapa sueños Te quedaste entre mi piel Y hoy que te encontré Tú puedes suceder Vamos, vivamos, consumamos nuestro amor Ya no hay nada mejor Tú, mi aire y yo, tu sol Escápate, ven y descubramos juntos todo Siente volar tu ser Tus sentimientos son tesoro Quieres seguir y pasar mi vida junto a ti Eres lo que buscaba En mis sueños te sentí Antes de ti el frío quemó el corazón Pero cuando te vi lo coloreaste y palmitó Te encontré En lo más hondo de este mundo Nada entre mares muy profundo Y cuando perdí la fe Miré Y te encontré Siente ese brillo en tu mirada Saber que ya no importa nada Desde que te llegaste a mí Y al fin Te encontré 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 Que tranza mija Pues yo sé que en este caso No importa la distancia Porque es más fuerte el amor que nos tenemos Ya tú sabes que onda No ocupo de contarte Porque tú sabes cada uno de mis secretos Es el maníaco Con Moisés Garduño Sismo Récord Soy el más afortunado Mi corazón tempegado Lo que siempre había buscado Y hoy que hoy encuentro en ti Tú La niña más bonita Mi corazón salpita Importante en mi vida Hasta tu melodía Contigo me alegre porque el chiqui pegue No es que yo alegre mi avión no despegue Ya me la sé Te enamoré Yo aquí estaré en el anexo Lloré Pero le topé porque vales un chingo Contigo distingo Me saqué yo el bingo Aunque sea pingo distingo Estoy loco Pero si la topo a lucín como el foco No me equivoco si salgo a buscarte Me prendes aparte Voy a emborracharte No puedo sacarte Es el arte por parte No soy astronauta Pero llegué a amarte Voy por el parque sintiendo cosquillas Amigos carrillas Me pegan malillas Sol siempre brilla Hasta en las orillas Miedo me tiene si tomo pastillas Soy el más afortunado Mi corazón tempe agrado Lo que siempre había buscado Y que hoy encuentro en ti Tú la niña más bonita Mi corazón salpita Importante en mi vida Esta es tu melodía Quiero encontrar mi reflejo en ti Fue como una magia Lo que en ti vi Ven te invito a volar Tengo ganas de amar Desperta vamos a soñar Todo no va a funcionar Y ahora empieza a girar ¿Sabes? Hoy me di cuenta de algo Estar contigo me provoca algo muy raro Últimamente no te dejo de pensar Y por alguna razón A tu lado quiero estar Soy el chico más afortunado Pues creo que eres lo mejor que me ha pasado Estoy dispuesto a luchar por ti Aunque no estés aquí A kilómetros de mí Estás y estoy en vida el que te quiera Por ti yo soy capaz de cruzar toda la tierra Por solo un beso O un abrazo Por tus miradas Que me tienen otra forma Soy el tipo menos indicado Y eres tú lo que siempre había buscado Y hoy quiero decirte que eres tú Lo más importante que pinta mi cielo azul Soy el más afortunado Mi corazón tempegado Lo que siempre había buscado Y que hoy encuentro en ti Tú la niña más bonita Mi corazón palpita Mi importante en mi vida Esta es tu melodía Quiero encontrar mi reflejo en ti Fue como magia Lo que en ti vi Ven te invito a volar Tengo ganas de amar Desperta vamos a soñar Todo no va a funcionar Luego empiezo a girar Oye Eres lo mejor que me ha pasado Y aunque estás lejos Créeme que Eres lo que esperaba Te quiero Es muy sesga Artuño Con maníaco Soy el más afortunado Mi corazón te ha entregado Lo que siempre había buscado Y que hoy encuentro en ti Tú la niña más bonita Mi corazón palpita Mi importante en mi vida Esta es tu melodía Quiero encontrar mi reflejo en ti Fue como magia Lo que en ti vi Ven te invito a volar Tengo ganas de amar Desperta vamos a soñar Todo no va a funcionar Luego empiezo a girar Ok 2015 Hoy César Doño nos controles Es el maníaco Sismo Records De repente vi, sentí que soy de ti Andábamos y que sí, que así nací Porque yo lo descubrí Bella como maniquí Ella es para mí Siento bien bonito aquí Y yo fui el culpable De todas tus desveladas Esas noches heladas Con polvo brillante veadas En las madrugadas Componiéndote baladas Tus amigas manchadas Te dicen puras mamadas Por eso están saladas No se les paran ni moscas Para que conozcas Coca de tapa roscas Por si te sofocas De tantas ideas locas Por él no fuma rocas Porque me trepan ochotas En corto me notas La plata de ojos pachecos Mis clavos en los huecos Me dices por qué son tercos Que me trepan puercos Con el muy de sismo récord Amor que iré la cesta Con aguas que andamos secos Te amaré, ponchate En un rato de chocolate Me late, me bate Hacer mis locas mate Terminamos en empate Debate Te amaré, ponchate En un rato de chocolate Me late, me bate Hacer mis locas mate Terminamos en empate Debate En cuanto me levante La lluvia por delante Estrella radiante encandilante Que le cante Nunca la plante Es elegante No ocupo de enervante Ella es impactante Siento algo gigante Grande, enorme, gigantesco Siento que la merezco Aunque amota Yo siempre apesto Yo picho, chesco Amor del chido Yo te ofrezco Contigo me amanezco Que importa la orden de arresto Estoy dispuesto a compartir Miles locuras Como travesuras Mis heridas Tú las curas Que no existan dudas En mis problemas Me ayudas Mi vida arriesgada Cuando corro de la oscura Desde las alturas De peluca poncha aprende Estuve en un albergue Tres meses No fume verde A veces no duerme Pero que yo me acuerde Juguetona me muerde Aunque no deje yo el desvergue Te amaré Conchate En un blanco de chocolate Me late Me bate Hacer mis broncas mate Terminamos el empate Debate Te amaré Conchate En un blanco de chocolate Me late Me bate Hacer mis broncas mate Terminamos el empate Debate ¿Qué tranza? Pues esto es solo un poco Lo que me llegas a hacer sentir Mujer Es el maníaco JP Barak En el 2016 Pues ya te la sabes Puro amor repleto Si te quiero este sujeto Va de aneto Ok pues Donde mismo Ya te la sabes Si Smart Records Eres muy guapa Eso se agrafa Ella me atrapa De mi nunca se escapa Nada me tapa Es otra etapa Solo a ti te voy a amar Eres mi chica ideal Y yo a ti Te prometo siempre hacerte feliz Es otra etapa Me pone a volar sin capa Me la rifo de azolapa Porque con su amor me atrapa Son besos de agrapa Sentimientos me destapa La regañará su papa Porque es de casa la guapa Chapa Rita Eres la más bonita Mi corazón se levita Y es toda una señorita Nunca ella me evita Porque ella me necesita Lo malo de mi me quita Que con besos me derrita Le pedí una cita Para invitarla a cenar De amor me va a vacunar Luz solar, luz lunar Lo mejor le voy a dar La sacar y a pasear Nada más no me vaya a hundiar Contigo quiero charlar Chatear, besar, pasar Agarrados de la mano Que importa que no seas sano Pero a tu amor yo me gano Eres la que amo Eres la que amo Yo sé que esto no es en vano Llegaste en el verano Si te quieres te enano Eres muy guapa Besos de agrapa Ella me atrapa De mi nunca se escapa Nada me atrapa Nada me atrapa Es otra intro El día que formáramos familia Que vivieras a mi lado Del principio batallamos Después nos enamoramos En las buenas y en las malas Pero sabes que te amo Nunca cambiaría este sentimiento Hacia ti Si tu me haces falta Te aseguro Yo prefiero morir Sin ti Eres mi lucero Mi mundo entero Eres muy guapa Besos de agrapa Ella me atrapa De mi nunca se escapa Nada me tapa Es otra intro Soy gatita de hoy Amar Eres mi chica ideal Y yo a ti Te prometo siempre hacerte feliz Nunca te voy a dejarte Ni lo por seguro Tú eres la chica Con la que quiero un futuro Porque te quiero Y este amor Es real Lo juro Si estoy contigo Mis cicatrices Las juro Nunca te voy a dejarte Ni lo por seguro Tú eres la chica Con la que quiero un futuro Porque te quiero Y este amor Es real Lo juro Si estoy contigo Mis cicatrices Las juro Nunca te voy a dejarte Ni lo por seguro Tú eres la chica Con la que quiero un futuro Porque te quiero Y este amor Es real Lo juro Si estoy contigo Mis cicatrices Las juro Nunca te voy a dejar Mami eso Tenlo por seguro Contigo yo quiero Mi vida Contigo tengo planeado Mi futuro En este mundo Oscuro Donde contigo Conocí la luz Viajando contigo Yo siento que vuelo Que vayamos sentados En autobús Ni con la cru Ni con la clica Yo quiero estar Con mi chica Me gusta cuando me platica Cuando mis labios Ella los mastica Me identifica Porque yo la amo Ella me ubica Y sabe no la engaño Sabe que la quiero de antaño Y que soy incapaz De causarle algún daño Con ella no soy tacaño Con ella gasto mi lana Cuando sepa ya la extraño Y eso que la veo Toda la semana Mama Toma mi mano Y démosle la vuelta al mundo Quisiera estar contigo Y que pasara lento Los segundos No me confundo Yo sé que tú eres Lo que yo esperaba Lo que tanto buscaba Tú eres la mujer adecuada De madrugada De noche y día Siempre te pienso Nunca te dejaría Y si lo hago Si que estoy inmenso Nunca te voy a dejarte Ni lo por seguro Tú eres la chica Con la que quiero un futuro Porque te quiero Y este amor es real Lo juro Si estoy contigo Mis cicatrices las juro Nunca te voy a dejarte Ni lo por seguro Tú eres la chica Con la que quiero un futuro Porque te quiero Y este amor es real Lo juro Si estoy contigo Mis cicatrices las juro Conociste ayer Ya te quiero otra vez ver Diga si se va a poder Quiero tus labios morder Al anochecer O cotizada va a ser Creo que voy a enloquecer Ya te quiero yo tener Pero parecer Te regañan por mi pinta Este grafite es pinta Tu nombre con tinta Tengo fotos con cinta Tú ya sé mis paredes Me haces sentir poderes Diferente a otras mujeres Eres simpática Cuando me sacas plática De mis rolas fanáticas Simplemente eres mágica Traumática Aunque sabes Soy de calle Que conmigo no batalla Nuestras iniciales raye Que no falle Que sea puntual en la hora Rolas te grabó De jora En un futuro Mi señora Tutorreadora Alegre muchacha Tanto beso me empacha Nunca Nunca te voy a dejártelo por seguro Tú eres la chica Nos quieren separado Nos quieren separado Dicen que me drogo Nos quieren separado Pero no lo escuchamos Nosotros nos amamos Nosotros nos amamos Los locos enamorados Nos quieren separado Pero no lo escuchamos Nosotros nos amamos Quiero que me digas cuánto me amas Pa' ver si me ganas Yo te amo más Nena Así que no me engañas Todas las mañanas Me la paso yo pensando en vos Ay no por dos Me enamoré de tu voz Mija, mija Te valoro como una sortija Me encanta estar a tu lado Acostado entre las cobijas Tú no te afijas Este rapero no es malo Lo que tú elijas Créeme que te lo regalo Desde un inicio Tú me sacaste de quicio Los besos de tu boca Se convirtieron en mi ticio Tu pelo Tus ojos Tus celos Tus enojos Llevarte de la mano Y besar esos labios rojos Ponte yo al ojo Todo lo que siento Sabes que te amo Y es el momento De que tú me digas Que tú me amas Más Locos enamorados Nos quieren separado Pero no lo escuchamos Nosotros nos amamos Los locos enamorados Nos quieren separados Nos quieren separados Pero no lo escuchamos Nosotros nos amamos Nos vemos el próximo video Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!